¡Activar Estación Blippi! Es tiempo de jugar, de aprender y explorar. ¡Blippi Wonders! ¡Tienes razón, Divo! ¡La nieve ha bloqueado el Blippi Móvil! Me pregunto, ¿cómo es que vamos a salir de aquí? ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí! Soy excavadora, una excavadora ¡Ay, nieve! Es ahora, en la excavadora Un plazo fuerte es lo que usaré Si comienzo a acabar el paso, limpiaré Si la nieve se atora, soy excavadora Tengo contenedores para levantar Esta nieve y así podrás jugar Llegó la salvadora Soy excavadora Soy excavadora Soy excavadora ¡Ay, nieve! Es ahora, en la excavadora Tienes razón, Divo Sería divertido ir contigo a la cima ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! 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 ¡Qué divertido, Timo! Trabajadores me usan para controlar el brazo y la bala para escapar. Seré tu salvadora, soy escapadora. No puedes ver, no descansaré. ¿En algún momento duermes? No dormiré, ni jugaré. Soy escapadora, una escapadora. ¡Ay, nieve! Es la hora de la escapadora. Soy escapadora, soy escapadora. Soy escapadora, soy escapadora. ¡Ay, nieve! Soy escapadora, escapadora. Soy escapadora, soy escapadora. Soy escapadora. La lluvia acabará pronto, Tabs. ¡Asombroso! Ya acabé de pintar mi pintura divertida. ¿Puedes adivinar lo que es? ¡Vaya, Tabs! ¡Eso es correcto! Es un pingüino sosteniendo una taza de té mientras patina a través de la selva. ¡Cuántos colores! ¡Guau! ¡Un arco iris! ¡Son demasiados colores! Me pregunto, ¿cómo será que el arco iris obtiene sus colores? ¡Grandiosa idea, Tabs! Podemos volar a preguntarle al arco iris la respuesta. Pero primero necesitaré poner alas. Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar Estación Flippy! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar cómo es que un arco iris obtiene sus colores! ¡Chicos y chicas! ¡Su atención, por favor! ¡El gran y azul cielo se enorgullece de presentarles al más grande influencer de la naturaleza! ¡Arco el arco iris! ¡Guau! ¡Hola! ¡Yo soy Flippy! ¡Soy un gran fanático tuyo, arco! ¡Conozco todos tus colores! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy orgulloso de mis colores! ¡Te los mostraré uno por uno! ¿Cómo estás? ¡Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta! ¡Asombroso trabajo, Blippy! ¿Sabes? Hoy es un día importante. ¡Haremos un impresionante arco iris doble! ¡Ah! ¡Tú debes ser parte de mi presentación! ¿En serio? ¡Sería un honor! Pero, ah... No sé cómo es que obtienes todos tus colores. ¿Podrías mostrarme? ¡Por supuesto! ¡Súper fanático, Blippy! Primero, observemos esta esponjosa nube llamada nube cumulosa. ¡Ah! Parece que acaba de llover mucho. ¡Eso es perfecto! ¡Significa que hay muchas gotas de agua en el aire! ¡Vaya! ¡Esta nube tiene muchas gotas de agua pequeñas! ¡Hashtag! ¡Es cierto! Bien, siguiente paso. Posicionaremos la nube para que la luz del sol brille a través de las pequeñas gotas de agua así. Ahora, cuando la luz atraviesa el agua, se dobla o refracta y separa la luz en todos los colores del arco iris. ¡Voilá! ¡Eso es asombroso! Creo que ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que un arco iris obtiene todos esos diferentes colores? Es cuando la luz del sol brilla a través del agua, dobla la luz y la separa en todos los colores del arco iris. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡A cinco, seis, siete, ocho! ¡Guau! No se te olvide darle me gusta y suscribirte. ¿Cómo estás? Bueno, nos vemos luego, Blippi. Tranquilo, con cuidado. ¡Guau! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Este cereal está remojado! Hmm, me pregunto, ¿por qué el cereal se remoja? ¡Qué buena idea, Tivo! Nos encogeremos y lo descubriremos. Necesitaré alas, patas de pato y el brazo gancho. Alas, patas de pato, brazo gancho, confirmados. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Tienes razón, Tivo! ¡Sí que es duro! ¡Atención! ¡Oh! ¿Tú quién eres? ¡Soy Guevara la cuchara! ¡Sargento Guevara la cuchara para ti! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Tivo. Estamos aquí para aprender por qué el cereal se remoja. Pues viniste con el mejor de los mejores. Estos pedazos crujientes de cereal son duros como uñas. El único problema será cuando entren en la leche en 30 segundos. ¿Qué pasaría? El cereal se humedece, Blippi. Al inicio puede que parezca 100% sólido, pero si lo miras de cerca, en realidad es poroso. Eso significa que está lleno de pequeños hoyos. ¡Buena idea, Divo! Reuniré un poco de información y tú quédate aquí a vigilar. ¡Hora de encogerse de nuevo! ¡Es como una cueva hecha de cereal! Todos esos hoyos por los que estás volando son espacios abiertos para ser llenados con la leche y que el cereal se remoje. Luego se expande y se rompe. ¡Ahí viene la leche! ¡Ahí viene la leche! ¡Ahí viene la leche! ¡El cereal se está deshaciendo! ¡Hora de salir de aquí! ¡Hora de agrandarse! No hay tiempo de flotar. Tenemos una misión de rescate de cereales que completar. Ahora que la leche se ha infiltrado en el cereal, tenemos que comerlo rápido. Antes de que el cereal se remoje. ¡Eso haremos! ¡Ay, no! ¡Yo lo hago! Verás, en los pocos minutos que el cereal ha estado en la leche, ha absorbido el líquido a través de los hoyos. Así como una esponja absorbe el agua. Con tu ayuda logramos salvar todo el cereal. ¡Bien hecho, tropa! Gracias, Sargento Cuchara. Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué el cereal se remoja? El cereal se remoja cuando la leche llena los pequeños hoyos del cereal y causa que se expanda y se deshaga. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Nos vemos, Plippy! ¡Hasta luego, Sargento Cuchara! ¡Gracias por la ayuda, Chara! ¡Hasta luego, Sargento Cuchara! ¡Hasta luego, Sargento Cuchara! ¡Hasta luego, Sargento Cuchara! ¡Ese era un camión gigante! ¡Tienes razón, Divo! ¡Creo que era un camión monstruo! Me pregunto, ¿qué es lo que hace especial a un camión monstruo? ¡Buena idea! ¡Podemos alcanzar a ese camión monstruo y averiguarlo! ¡Necesitaré llantas de camión monstruo! Llantas de camión monstruo confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¿Divo? ¡Guau! ¡Divo! ¿Tienes un accesorio de llantas de camión monstruo? ¡Eres como un camión monstruo! ¡Muy bien! ¡Avancemos! ¡Divo, el camión monstruo está listo para la aventura! ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Sí que aplastaste a ese auto! ¡Hola, Blippi! ¡Soy Megan! ¡Oye, Megan! ¡Estamos aquí para descubrir qué hace especial a un camión monstruo! ¡Genial! Pues, creo que la mejor forma de responder tu pregunta es mostrarte lo que hago. ¡Grandioso! ¡Verás! ¡Soy una camión monstruo! ¡Con unas grandes y altas llantas monstruo! ¡Mido cuatro metros! ¡Guau! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Aplastar! ¡Guau! ¡No podemos rebotar tan alto como tú, Megan! ¡Ay, cielos! ¡Casi nos volcamos! Bueno, tengo una suspensión de alta resistencia que tiene resortes especiales, así que puedo rebotar mucho arriba y abajo. ¡Y no caerme! ¡Las uso cuando corro y cuando compito! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Bienvenido a bordo, Blippi! ¡Repárate! ¡Es hora de dominar la pista de obstáculos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es asombroso! ¿Cómo puedes dar vuelta y hacer zig-zag tan rápido? Tengo algo llamado dirección de cuatro ruedas, así que puedo girar las cuatro ruedas a la vez, en lugar de solo dos, como los camiones regulares. ¡Estamos hechos para ráfagas de velocidad, puertas y alta potencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hice perfecto! ¡Megan! ¡Eso fue asombroso! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hace especial a un camión monstruo? Los camiones monstruos son un tipo especial de camiones con grandes llantas, suspensiones de alta resistencia y dirección de cuatro ruedas. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Megan! ¡Fue increíble pasear contigo! ¡Adiós, Blippi! ¡Sigue aplastando! ¡Ay, no! ¡Divo! ¡Mira cómo el agua se lleva el frisbee lejos de nosotros hacia la isla! ¡Ah! ¡Me pregunto por qué las islas no se van flotando! ¡Tienes razón! Vayamos a preguntarle a la isla para descubrirlo. Necesitaré aspas de helicóptero y patas de pato. Aspas de helicóptero, patas de pato confirmadas. ¡Activar Estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Hola, amigos! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. ¡Un gusto conocernos! Yo soy Iván. Iván, ¿por qué no te vas flotando? Creo que tiene que ver con mi parte de abajo. ¡Oh! ¡Ya sé! Miremos mi parte de abajo para descubrirlo. ¡Ah, espera! ¡No puedo ver mi parte de abajo! ¡Tienes razón, Divo! Sería grandioso si succionaras el agua para que podamos ver mejor la parte de abajo. ¡No puedo esperar a ver qué hay! ¡Muy bien, Divo! ¡Hora de beber! ¡Guau! ¡Estos coloridos corales son muy hermosos! ¡Ahora podemos ver mucho! ¡Y tú, Iván, eres más grande de lo que pensé! ¡Gracias! ¡Soy más grande! ¡Ahora solo estás en mi ombligo! ¡Mira! ¡Oh, Divo! ¿Puedes beber más agua para que podamos ver el fondo? ¿Estás bien, Divo? ¡Iván! ¡Tienes cosas asombrosas sobre ti! ¡Oye, espera! ¿Ahora estamos en el fondo? ¡No! ¡Están en mis rodillas! ¡Aún falta un poco más! ¿Crees que seas capaz de beber otro poco, Divo? ¡Estamos a punto de lograr ver el fondo! ¡Sabía que podías! ¡No logramas, Divo! ¡Están en mis pies! ¿En serio? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Por qué? ¡Me haces conquillas cuando caminas! ¡Iván! ¡Estás atado al fondo del mar! ¡Eres como una montaña! ¡Ahora, Divo! ¡Ay, no! ¡Ahora, Divo! Bueno, eso fue divertido Y ahora tengo la respuesta a mi pregunta ¿Por qué las islas no se van flotando? Las islas no se van flotando Porque son montañas Atadas al fondo del mar ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por tu ayuda, Divo! ¡Eres el mejor! ¡Espero verte de nuevo! ¡Cuando quieras! ¡Estoy aquí para quedarte! ¡Nos vemos, Divo! ¡Nos vemos, Divo! ¡Nos vemos, Divo! ¡Gracias! ¡Algo me está haciendo estornudar! Me pregunto ¿Por qué las personas estornudan? ¡Sí! ¡Es hora de encontrar la nariz más cercana Y ver qué pasa dentro! Necesitaré cohetes propulsores Un brazo gancho Y patas de araña Cohetes propulsores Brazo gancho Patas de araña Confirmados ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Entrando a la nariz! ¡Es como una cueva! ¡Hola! 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 ¡Yo soy Blippi! ¿Tú quién eres? ¡Mi nombre es Petunia! Y soy un fragmento de polen Puede que sea pequeña Pero puedo hacer que grandes cosas sucedan ¿Por ejemplo un estornudo? ¡Es correcto! Cuando estoy cerca de las personas ¡Las molesto! ¡Y sobre todo me gusta molestar narices! ¡Ven! ¡Baila conmigo! ¡No te preocupes! ¡Es una nariz! ¡No te morderá! ¡Además es divertido! ¡Ja ja 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 ja! ¿Y esto hace que alguien estornude? ¡Es solo el comienzo! ¡Se acerca una inhalación! ¡Cuidado! ¡Eso no estuvo tan... ¡No! ¡No! Parece que estamos en una jungla. ¡Todos estos son bellos! Están aquí para guardar al polen como yo. Y también ayudan a que cosas como partículas de polvo no entren a tu nariz. ¡Pues no funcionará! ¡Es divertido ser gritante! ¿Esto provocará un estornudo? ¡Eso espero! ¡Ahora un pañuelo viene por nosotros! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí molestaremos a esta nariz! ¡Más cosquillas! ¿Habrá un estornudo? ¡Así es! ¡Ay, no! ¡Mujos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las personas estornudan? Las personas estornudan cuando cosas pequeñas como el polen entran en la nariz y la irritan. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, Pli-Pli! ¡Hasta luego, Petunia! ¡Mira ese copo de nieve! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy de acuerdo, Divo! ¡Los copos de nieve son preciosos! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Cómo se hace un copo de nieve? ¡Tienes razón, Divo! ¡Podemos ir a una nube y averiguarlo! ¡Necesitaré un brazo gancho y alas! ¡Brazo gancho y alas confirmado! ¡Activar estación Bli-Pi! ¡El Bli-Pi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar cómo se hace un copo de nieve! ¡Estamos muy arriba y el aire es muy frío! ¿No es increíble? ¡Soy Mimi! ¡Bienvenidos a mi nube! ¡Hola! ¡Yo soy Bli-Pi y el estivo! ¡Parece que estás trabajando muy duro! ¡Tienes razón! ¡Ahora soy una pequeña partícula! ¡Pronto seré un gran copo de nieve! ¿Me pasarías esas grandes nubes con vapor de agua? ¡El agua en la nube me congela y luego me crecen más cristales! ¡Un copo de nieve puede contener hasta 100 cristales de hielo! ¡Seguramente todos esos cristales de hielo te hicieron fuerte, Mimi! ¡Ven! ¡Mira! ¡Atrápalo, Divo! ¡Ya soy lo suficientemente pesada para caer al piso! ¡Síganme! ¡Yay! Mimi, cada vez que el vapor del agua entra en ti y crea más cristales de hielo, te vuelves más grande e impresionante! ¡Gracias! ¡Tienes seis puntas! ¡Así como todos los copos de nieve! ¡Pero tu propio diseño único! ¡Genial! ¡Sí! ¡No hay dos copos de nieve iguales! ¡Eso significa que no hay otro como yo! ¡Es por eso que me llamo Mimi! ¡Un muñeco de nieve! ¡Perfecto! ¡Puedo aterrizar ahí con el resto de mi escuadrón! ¡Lo logré! ¡Deténgan el aterrizaje! ¡Bien hecho, Mimi! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo se hace un copo de nieve? Empieza como una partícula en el aire y recolecta cristales de hielo conforme se va haciendo más frío, para finalmente formar un copo de nieve único. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Hasta luego, Mimi! ¡Adiós, Blippi! ¡Guau! ¡Mira esos elefantes! ¡Me pregunto! ¿Para qué usan sus trompas los elefantes? ¡Tienes razón, Divo! ¡Deberíamos preguntarle a uno de ellos y descubrirlo! ¡Necesitaré una manguera de agua y patas de pato! ¡Manguera de agua, patas de pato confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Cielos! ¡Bala de cañón! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! Oye, nos preguntábamos, ¿para qué usan sus trompas los elefantes? ¡Hola, Blippi y Divo! ¡Soy Tempo! ¡Guau! Nosotros usamos la trompa para refrescarnos al succionar agua y rociándola en nuestro cuerpo. ¿Así? ¡Vamos otra vez al tobogán! ¡Carrera a la orilla! ¡Claro que sí! ¡Gané! ¡Guau! ¿Cómo puedes respirar bajo el agua? Esa es otra cosa genial que puede hacer mi trompa. Puedo respirar a través de ella. ¡Guau! ¿Así como mi nariz? ¡Exacto! Oye, hablando de narices... ¡Vuelo a bananas! Los elefantes tienen un excelente sentido del olfato. ¡Vamos! ¡Suban a mi espalda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Otro tobogán! ¡Ojalá pudiéramos usarlo! ¡Pero el camino está bloqueado! ¡Mira esto! Otra gran cosa sobre las trompas es que con ella puedo mover cualquier objeto. ¡Al último en bajar es una cáscara de banana! ¡Guau! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Guau! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Guau! 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 ¡Los elefantes también usan sus trompas para hacer sonidos! ¡Así como cuando estamos emocionados! ¡Eso es estupendo! ¡Gracias, Tembo, por ayudarnos a encontrar la respuesta a mi pregunta! ¿Para qué usan los elefantes sus trompas? ¡Los elefantes usan sus trompas para oler, respirar, hacer sonidos, succionar agua e incluso tomar objetos! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi! ¡Nos vemos la próxima vez que estés en la sabana! ¡Adiós, Tembo! ¡Nos divertimos mucho! ¡No puede ser! ¡Un volcán! Es cierto, Tivo. Cuando un volcán hace erupción, lava caliente sale de la cima. Me pregunto, ¿qué hace que un volcán haga erupción? ¡Qué gran idea! Iremos dentro del volcán y lo descubriremos. Necesitaré alas, patas de araña y escudo térmico. Alas, patas de araña, escudo térmico confirmados. ¡Activar Estación Flippi! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! Entraremos a través de este lado de la ventilación del volcán. ¡Vaya! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Hola, chicos! Soy Maggie, el monstruo de magma. ¡Hola! Yo soy Flippi y él es Tivo. Queremos aprender qué hace que un volcán haga erupción. Se llevarán una sorpresa, Flippi y Tivo. Hablando de eso... Debajo, en lo profundo de la Tierra, el calor del planeta derrite rocas hasta serlas líquidas. Se conoce como magma, así como yo. ¡Tienes razón, Tivo! Es como uno de nuestros juegos preferidos. ¡El piso es lava! ¡El magma se convierte en lava cuando sale de un volcán! Así que supongo que soy el piso. ¡Guau! ¡Estamos subiendo! ¡Eso es porque cuantas más rocas se derriten, más magma se levanta aquí en la cámara! ¡Oye! Me pregunto, ¿a dónde va esto? ¡Cuidado, Flippi! ¡Magma! ¡Ew! ¡Estuvo cerca! ¡Maggie! ¡Casi llenas toda la cámara! ¡Claro que sí! Y a medida que crece la presión dentro del volcán, se acumula hasta que empujamos a través de la corteza o la parte superior de la Tierra. ¡Espera! ¡Mucho mejor! ¡Maggie! ¡Qué maravilla! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hace que un volcán haga erupción? Un volcán entre en erupción cuando el magma caliente en su interior genera presión y estalla a través de la superficie de la Tierra. ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Eso fue divertido, Flippi! ¡Espero que te encanta la lava! ¡Nos encantó! ¡Hasta luego, Maggie! ¡Ensalada! ¡Oh! ¡Gracias, Tubs! No sabía que tenía una lechuga en mis dientes. Creo que cepillar los ayudará. Me pregunto, ¿cómo se usa un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? ¡Grandiosa idea! ¡Podemos ir a conocer un cepillo de dientes en la boca! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar Estación Flippi! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! ¡Es hora de encogernos e ir a una boca! ¡Encogiendo! ¡Estamos dentro de una boca! ¡Tienes razón, Tubs! Necesitamos algo para limpiar estos dientes. ¿Un cepillo ayudaría? ¡Hola! Soy Carlos Cepillo. ¿Y ustedes son? ¡Hola! Yo soy Flippi y ella es Tubs. ¡Quiero descubrir cómo puedo usar un cepillo de dientes para lavar mis dientes! ¡Pues le estás preguntando al cepillo correcto! ¡Sube y te mostraré la mejor forma de cepillar tus dientes! ¡De acuerdo! ¡Oye, Carlos Cepillo! ¿Eso que tienes ahí es pasta de dientes? ¡Sí, señor! ¡Ayuda a que los dientes estén sanos y libres de comida! ¡Bien! Así es como debes cepillarte los dientes. Primero vayamos a la parte de enfrente. ¡Y hay que hacer círculos pequeños en cada diente! ¡Listo! ¡El frente está terminado! ¡Ahora vayamos a la parte de atrás! ¡Volteamos y giramos! ¡Hacemos círculos bien redondos! ¡Hagamos más! ¡Círculos, círculos, círculos! ¡Estos dientes son los molares! ¡Yo los llamo el equipo mastica ya que hacen casi todo el trabajo! ¡Los setups! ¡Cepillarse los dientes es un viaje agitado! ¡Guau! Creo que tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo usas un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? Se limpian cuando los cepillas al frente, en la parte de atrás y en medio de todos los dientes en pequeños círculos. Y eso hace que toda la comida que está entre tus dientes se salga. ¡Así quedan lindos y limpios! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias, Blippi y Taps! Recuerden cepillarse dos veces al día. ¡Deben hacerlo dos minutos! ¡Así tendrán dientes súper brillantes! ¡Lo haremos! ¡Gracias por dejarnos acompañarte, cepillo! ¡Hasta luego! ¡Qué buen día para un viaje tranquilo! ¡Oh! ¡Ataque de burbujas! ¡Es cierto, Divo! ¡Las burbujas explotan cuando las tocas! ¡Me pregunto cómo se hacen las burbujas! ¡Qué buena idea! Seguiremos a las burbujas para averiguarlo. ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! ¡Las burbujas provienen del autolavado! ¡Lapémonos un poco! ¡Hola! ¡Ah! ¡Buen chico! ¡Soy Marvin! ¡Marvin burbuja! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Estamos aquí para aprender cómo... ¡Espera un segundo! ¿Eres una estrella de pop? ¡Oh! ¡Claro que lo soy! ¡Mi mamá te ama! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy amable! ¿Y qué vinieron a aprender? ¡Divo y yo estamos aquí para aprender cómo se hacen las burbujas! ¡Me alegra que preguntaras! ¡La superficie suave será! ¡Eso hace que exploten fácilmente! ¡Eso me recuerda que necesitamos más burbujas! ¡Conozco al indicado para mostrarte cómo se hace! ¿Adivinas quién? ¡Soy yo! ¡Marvin burbuja! ¡Vamos! ¡Upsi! El primer paso es conseguir agua. Luego usamos un poco de jabón, los mezclamos... ¡Voilà! ¡Hiciste burbujas! ¡Mira cómo flotan! ¡Nosotras las burbujas podemos flotar así porque solo somos aire que está atrapado dentro de una delgada capa de agua jabonosa! ¡Guau! ¡Entonces las burbujas se hacen al soplar aire dentro del jabón! ¡Así es! ¡Eso me recuerda que haremos más burbujas! ¡Y conozco al indicado para mostrarte cómo hacerlas! ¡Eres tú! ¡Sí, soy yo! ¡A remojar las manos en el agua y llenarlas de jabón! ¡Haz un círculo en tus manos y sopla! ¡Guau! ¡Es más grande que tú! ¡Mira eso! ¡No te atraparán! ¡Tengo nuevas alturas que alcanzar! ¡Guau! ¡Sigue volando alto, Marvin! ¡Gracias por ayudarme a obtener la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo se hacen las burbujas? ¡Se hacen con aire que queda atrapado dentro de una capa delgada de agua jabonosa! ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Nos vemos, Marvin! ¡Chao, Plipi! ¡Gracias por contestar! ¡Guau! ¡Ese pájaro está cargando muchas ramitas! ¡Cierto, Tivo! ¡Las está llevando a su nido! Me pregunto... ¿Cómo es que los pájaros construyen un nido? ¡Buena idea! ¡Sigamos a ese pájaro y veamos si nos lo muestra! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! ¡Alas, brazo, gancho! ¡Confirmado! ¡Activar estación Plipi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Tivo! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a tu nido? ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Tivo! ¡Yo soy Jody! ¡Mi nido! ¡Se dañó en una tormenta anoche! ¡Ay! ¡No se preocupen, huevitos! ¡Mamá está en la misión de reconstruir nuestro nido! Nos preguntábamos cómo construyes un nido. Pues, una ala extra me ayudaría a cuidar a mis dos huevos. ¡Tivo está encantado de cuidarlos! ¡Ay, gracias, Tivo! Ahora, Blippi, ¿puedes venir conmigo a conseguir las cosas? Pasto, lodo y ramitas. Todo está cerca de casa de Jake. Hay que mantenerlo ocupado. No es nada amigable. ¡Hagámoslo! ¡Ah, lindo pajarito! ¡Jody, cuál es el estado del pasto! Pasto adquirido. Hora de conseguir el lodo. El lodo está aterrizando en el nido. Ahora, todo lo que necesitamos son unas ramitas de la punta de esta rama. ¿Otra vez, Cel? ¡Ah! ¡Gracias, Tivo! ¡Hora de construir! Primero, hago un círculo con ramitas y pasto. Luego, agrego más círculos de ramitas unos encima de otros. ¡Guau! ¿Tú usas tu pico para construirlo? El lodo es como el pegamento. Mantiene el nido unido. Tu nido es fantástico, Jody. Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los pájaros construyen un nido? Los pájaros como Jody buscan cosas naturales como el pasto y las ramitas. Después, usan el lodo para mantener todo unido. ¡Sube la respuesta, Tivo! ¡Adiós, Blippi, Divo! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡Hasta luego, Jody! ¡Adiós, huevos! ¡Tienes razón, Divo! ¡La nieve ha bloqueado el Blippi móvil! Me pregunto, ¿cómo es que vamos a salir de aquí? ¡Oye, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy excavadora Una excavadora ¡Ay, nieve! Es la hora De la excavadora Un brazo fuerte es lo que usaré Si comienzo a acabar el paso, Quiero limpiaré si la nieve se atora Soy excavadora Tengo contenedores para levantar esta nieve Y así podrás jugar Llegó la salvadora Soy excavadora Con las líneas que De noche al trabajar Siempre puedo ver Con mis lámparas Soy excavadora Una excavadora ¡Ay, nieve! Es excavadora De la excavadora Tienes razón, Divo Sería divertido ir contigo a la cima ¡Aquí vamos! Tres, dos, uno ¡Wow! ¡Qué divertido, Divo! Trabajadores me usan para controlar El brazo y la bala para escapar Seré tu salvadora Soy escapadora No puedes ver No descansaré ¿En algún momento duermes? No dormiré Ni jugaré Soy escapadora Es la hora De la escapadora Soy 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 escapadora De los muertos ¡Qué buena idea! Le iremos a preguntar Y lo descubriremos Hola, yo soy Blippi Y él es Tivo Hola, soy Paco Paco, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo una ofrenda Es parte de una celebración mexicana en la que recuerdas a los miembros de la familia que ya no están con nosotros Pero tengo un problema ¿Qué pasa? No recuerdo nada sobre mi tatarabuela rosa Necesito saber qué cosas le gustaban para poder hacer una buena ofrenda para ella Buena idea, Divo Podemos regresar en el tiempo y conocer a tu tatarabuela rosa Solo síguenos Necesitaré alas Alas confirmadas ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de regresar en el tiempo! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidos a México! ¡Wow! ¿Tatarabuela rosa? ¿Sí? ¡Hola! Yo soy Paco, tu tataranieto del futuro ¡Hola, hijo! ¿Y quiénes son tus amigos? Ellos son Blippi y Divo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué están haciendo aquí? No me digan que no pueden hacerme una ofrenda apropiada Pues... ¡No! ¡No puede! Bueno, les mostraré mis cosas preferidas ¡Vengan! La primera cosa que amo es conducir ¡Rápido! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eres muy rápida! Mi segunda cosa preferida son las naranjas Son muy jugosas y dulces ¡Sí! ¡Ay, no! Podemos hacer jugo de naranja ¡Síguenme! Bueno, mi tercera cosa preferida es... ¡La música! ¡Amo la música! Bueno, entonces debes bailar ¡Gracias, Blippi, por ayudarme a aprender sobre mi tatarabuela rosa! ¡No hay de qué, Paco! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! Para celebrar el Día de los Muertos Puedes hacer una ofrenda Con las cosas que verdaderamente representan el espíritu de tus seres queridos ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Paco! ¡Adiós, Blippi! ¡Vaya! ¡Esta es una montaña muy alta! ¡Estoy seguro de que hay montañas más altas, Tabs! Me pregunto ¿Cuál es la montaña más grande del mundo? ¡Gran idea, Tabs! ¡Iremos al Himalaya y lo averiguaremos! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado ¡Activar Estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a encontrar la montaña más alta del mundo! ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs Estamos buscando la montaña más alta Estoy escalándola justo ahora ¡Hola! ¡Soy Betty la Yeti! ¡Yetii! Me dirijo a la cima Ahí es donde está la mejor nieve No hay nada peor que la nieve vieja ¿Puedo ir contigo? ¡Quiero ver cómo es la cima de la montaña más alta! ¡Por supuesto! ¡Pero prepárate! ¡Esta montaña es súper alta! ¡Hielo! ¡Estamos muy arriba! ¡Y hace mucho más frío aquí! ¡Gracias, Tabs! ¡Me encanta el chocolate caliente! ¡Abalancha! ¡Te tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Es la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡Yo te tengo, Blippi! ¿Y cuál es el nombre de esta montaña? ¡Es Jamalaibo! ¡Ah! ¡Ustedes la llaman Monte Everest! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¡Es el Monte Everest! ¡Mide 8,849 metros! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Y la nieve aquí arriba es deliciosa! ¡Eductos de nieve! ¡Disfruta tu bocadillo de nieve! ¡Adiós, Betila Yeti! ¡Adiós, Blippi! ¡Guau! ¡Mira eso, Tabs! ¡Es un adorable gato! ¡Mira esos picotes súper largos! ¡Me pregunto! ¿Por qué los gatos tienen bigotes? ¡Buena idea, Tabs! ¡Sigamos a ese gatito y averiguémoslo! ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¿Ya viste algún gatito, Tabs? ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¿Cómo te llamas? Kibli es el nombre y los premios son mi apellido. Oye, ¿tú no me estás escondiendo a un oso, sí? ¡Ja, ja, ja! ¿Escondiendo qué? ¡Shh! ¡Premios! Puedo olerlos como panqueques en la mañana. ¡Están cerca! ¡Rápido, síganme! ¡Espérenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Bum! ¡Perfecto! ¿Cómo aterrizas tan perfectamente? Mis bigotes tienen sensores especiales que me ayudan a mantenerme orientada. Así que siempre aterrizo en mis patas justo así. ¿Crees que quepas? Mis bigotes me ayudan a determinar si quepo por el pasadizo sin atorarme. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Vamos, Blippi! ¡Está mucho oscuro! ¿Cómo es que puedes ver? Cuando no puedo ver lo que hay alrededor de mí, mis bigotes me ayudan a saber cuando hay algo. ¡Ah, ratas! No hay premios aquí. Pero debemos estar cerca. ¡Vamos, chicos! ¿Qué más pueden hacer tus bigotes? Incluso la brisa más ligera puede darme información sobre el ambiente y la dirección de la cual proviene un olor. Y mis bigotes me están diciendo que los premios están... ¡Ahí! ¡Bingo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya viste eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y estoy más feliz que un cerdo al lodo! ¡Qué grandiosa aventura, Kipley! ¡Encontramos los premios! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los gatos tienen bigotes? Los bigotes de los gatos los ayudan a navegar en su ambiente y los ayudan a mantenerse orientados. ¡Por eso siempre aterrizan de patas! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Adiós, Kipley! ¡Gracias, Blippi! ¡Fue grandioso tener un compañero en esta aventura! ¡Nos vemos! ¡Me encanta el chocolate! ¡Solo de vez en cuando! ¿A ti también te encanta, Divo? ¡Ah, cierto! Los perros no pueden comer chocolate. ¡Les hace daño a la panza! ¡Me pregunto! ¿Cómo se hacen las barras de chocolate? ¡Buena idea! ¡Podemos ir a esa fábrica de chocolate y descubrirlo! Necesitaré unas alas, un aerodeslizador y un motor turbohélice. Alas, aerodeslizador y motor turbohélice confirmado. ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogernos! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a hacer algunas barras de chocolate en la fábrica de chocolate! ¡Hola! ¿Ustedes no son granos de cacao? Los necesito para poder empezar a hacer las barras de chocolate. ¡No soy un grano! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Divo! ¡Yo soy Barb, la barra de chocolate! ¡Bienvenidos a mi fábrica de chocolate! ¡Gracias, Barb! ¡Me encantaría ver cómo se hacen las barras de chocolate! ¿Podemos acompañarte? ¡Por supuesto! ¡Todo comienza con los granos de cacao! ¡Estos granos provienen de plantas! ¿Y cómo se convierten en una barra de chocolate? ¡Van en un pequeño viaje! Primero, un baño de cacao. A continuación, nuestros granos se tuestan muy bien. Luego, se convierten en granos pequeñitos. Después, nuestro polvo de cacao se mezcla con azúcar y leche para que sean dulces y suaves. ¡Vamos, Divo! ¡Es hora de esquiar! ¡No! ¡Pero será divertido! ¡Es una barra de chocolate, Divo! Después de que se enfríe el chocolate y se pone en forma de barra, lo envolvemos y ¡está listo! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Ambos se parecen! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo se hacen las barras de chocolate? Los granos de cacao se lavan, se tuestan, se trituran, se mezclan con leche y azúcar y luego se enfrían en forma de barra de chocolate. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por el dulce tour, Barb! ¡Cuando quieras! ¡Adiós, Blippi! ¡Hasta luego! ¡Tienes razón, Divo! ¡Ese árbol de Navidad no tiene las luces encendidas y las luces son una de mis partes favoritas de la Navidad! ¡Sí! ¿Pero sabes cuál es la mejor parte de la Navidad? ¡Guau! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. ¡Hola, amigos! Yo soy Barry, el muñeco de nieve. Entonces, Blippi, ¿sabes cuál es la mejor parte de la Navidad? No estoy seguro. Me pregunto, ¿cuál es la mejor parte de la Navidad? ¡Oh! ¡Tienes una nota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si la miras, sabrás lo que es! La nota dice, para poder encontrar el verdadero significado del día de Navidad, deben completar esta aventura. ¡Por ese lado! ¿Es una aventura con pistas? ¡Que te llevan a más pistas! ¡Sigamos las flechas por ese camino! ¡Ay, no! ¡Este portón está cerrado! ¡Tal vez yo pueda ayudarte! ¡Bien hecho, Barry! ¡Guau! ¡Mira! ¡Esos bastones de caramelo llevan a la colina! ¡Oye! ¡Mira allá arriba! ¡Hay una nota en el último bastón de caramelo! ¡A través de la tirolesa debes ir para encontrar tu siguiente pista! ¡Jo, jo, jo! ¡Hay una cuerda, pero no hay con qué sostenerse! ¿Cómo la atravesamos? ¿Tal vez podemos intentar de nuevo con mi nariz? ¡Yo puedo ayudar! ¡Hola! ¡Soy Caramelo! ¡Conozco una buena forma para poder cruzar! ¡Solo sujetate fuerte! ¡Gracias, Caramelo! ¡Guau! 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 ¡Ay, miren! ¿Te preguntas qué hacer ahora? ¡Ve por el bosque para tener tu siguiente pista! ¡Hay un camino al bosque! ¡Por aquí! ¿Por dónde deberíamos ir? ¡Creo que es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Estoy segura! ¡Hola, hola! ¡Soy Holly! ¡Y este es tu día de suerte! ¡Puedo mostrar el camino para salir del bosque! ¡Sígueme! ¡Gracias, Holly! ¡Es el mismo árbol de Navidad, Divo! ¡Ay, mira! ¡Hay una pista! Para que tu Navidad sea la mejor, busca una pista debajo de un sombrero que esté cerca. ¿Es tu sombrero, Barry? ¿Tú planeaste toda esta búsqueda del tesoro? ¡Sí! ¡Fui yo! ¡Pensé en este plan para que todos se reunieran porque esa es la mejor parte de la Navidad! ¡Oh! ¡Tu última pista! Para que sea Navidad de verdad, todos necesitan poner un adorno en la punta del árbol más alto del pueblo. ¡Este es el árbol! ¿Pero cómo la pondremos en la cima? ¡Esperen! ¡Podemos hacer una escalera con nuestros amigos navideños! ¡Wow! ¡Todos lucen fantásticos! Y tengo la respuesta a mi pregunta. La mejor parte de la Navidad es... ¡Pasar la festividad con amigos y familia! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.